cómo puedes preparar desde cero una gelatina de fresa con leche y la gelatina transparente para encapsular la fruta ya que ese es uno de los comentarios que siempre me dejan ustedes que cómo la pueden preparar ya que no consiguen ni la gelatina de leche sabor fresa ni la gelatina transparente para poder hacer sus postres con fruta vamos a hacerla desde cero y comenzamos mira aquí tengo refresco sabor limón este tiene que ser sin color para que te quede transparente en media taza de agua vas a agregar una cucharada y media de gelatina sin sabor grenetina la vamos a estar hidratando y la dejamos reposar por unos seis minutos luego la llevaremos al microondas ahora vamos a agregar una taza de refresco y le vamos a poner ahí azúcar al gusto yo le estoy poniendo dos cucharadas soperas fíjate que no va a quedar muy dulce esta gelatina así que le puedes agregar una o dos cucharadas más de azúcar esto va a ser al gusto disolvemos bien cuando ya comience a calentar le apagas a la estufa y ya nada más le mueves bien para que no te queden los granitos del azúcar ahora vamos a verter más refresco dos tazas si no quieres utilizar el refresco puedes utilizar únicamente agua un poco de azúcar y saborizante sin color tenemos ahí las dos tazas y vamos a ir agregando la taza de refresco que llevamos a calentar y ahora vamos a verter la gelatina sin sabor que llevamos a disolver bueno lo llevamos a derretir más bien al horno de microondas por unos cuantos segunditos y vamos agregando para incorporar junto con el refresco y esto es bien fácil esta gelatina se prepara de lo más fácil mira aquí vamos a mezclar y ahorita va a dejar esta espuma que tiene la vamos a dejar reposar para que se enfríe por completo vamos a agregar dos tazas de leche entera a una cacerola y vamos a agregarle un cuarto de taza de azúcar este es al gusto llevamos a disolver también al fuego ya que se ha disuelto por completo pues vamos a apagarle la estufa y en una taza de agua fría agregamos dos cucharadas colmadas de gelatina sin sabor o grenetina como tú le conozcas disolvemos bien el agua tiene que estar fría y dejamos reposar por unos 5 o 6 minutos hasta que veas que se forma pues como un puré espeso mira la leche para que se enfríe más rápido la vamos a verter en un recipiente aparte vamos a llevar también la grenetina al horno de microondas para que ésta se derrita aquí le vamos a poner una pizquita de sal unos granitos de sal para que le dé más saborcito a este postre yo le pongo hay una cucharadita de vainilla sin sabor vainilla sin sabor vainilla sin color y le voy a poner imagínense vainilla sin sabor bueno le vamos a poner ahí el saborizante de fresa una cucharadita mira ya se me terminó y hay que comprar más bueno ahora así te recomiendo que dejes a que se enfríe un poquito la leche para que no se vaya a cortar porque cuando se le agrega el saborizante si está muy caliente la leche se puede llegar a cortar o también cuando le agregas el colorante de preferencia deja que se enfríe un poquito bueno aquí le vamos a ir agregando la grenetina que ya lleve a derretir al horno de microondas perdón es que me quiere dar risa porque dije vainilla sin sabor sin color bueno aquí vamos a mezclar bien para incorporar y bueno luego le vamos a agregar una lata de leche evaporada de 12 onzas yo llevé al refrigerador para que esté bien fría y mezclamos ahora también le vamos a agregar una lata de leche condensada este es de 14 onzas es un poquito más de taza y media ustedes le van a ir probando vayan agregando media lata y ya conforme vayan viendo pues le van agregando yo le voy a poner toda la lata porque para mi gusto quedó bien quedó bien rica esta gelatina el sabor me gustó mucho entonces pues nada más vamos a incorporar todo bien le vamos a poner también el toquecito de color el tono rosa recuerden que éste tiene que ser comestible colorante vegetal este pues le va a dar un tono rosita pues del sabor que estamos haciendo que es de fresa ahora mira tengo un recipiente de plástico tiene capacidad como para 15 tazas algo así para que vean que no se necesita un molde no lo tengo entonces mira puedes utilizar cualquier recipiente que tengas ahí y te sirve muy bien para este postre aquí ya tengo lavaditas y desinfectada de las fresas ya están secas también vamos a estar utilizando para la decoración y para encapsular si ustedes quieren usar otra fruta claro que también se puede en esta ocasión pues yo solamente voy a encapsular fresas pero puedes agregar cualquier tipo de fruta que te guste puede ser fruta en almíbar o fruta fresca ya tengo aquí mis fresitas y estas son las que voy a ir colocando en el postre lleve la gelatina por unos minutos hasta que está un poco cuajada no completamente tampoco tiene que estar líquida tiene que estar algo cuajada y la gelatina transparente ya tiene que estar bien fría y como ves ya lo que tenía de espuma ya no está ya desapareció yo no le quité nada solita se se fue quitando lo que es la espuma ahora mira aquí con cuidado vamos a ir colocando las fresas y con la misma gelatina se van a ir pegando porque también estas estaban en el refrigerador están bien frías así que va a hacer que nuestro postre esté rapidísimo le vamos a agregar con mucho cuidadito un poquito más de la gelatina si la gelatina ya está cuajando la puedes llevar unos segunditos al horno de microondas para que se disuelva eso sí tiene que estar bien fría cuando te estés agregando para que no vaya a derretir la gelatina de fresa y se vaya a combinar ya no se va a ver muy bonita no vas a ver fea simplemente que se va a combinar y ya no va a ser el mismo resultado que estamos buscando mira después de llevar unos minutos al refrigerador comienza a cuajar y en ese momento le agregamos el resto de la gelatina transparente llevamos nuevamente a refrigerar en ese tiempo vas a comenzar a notar que la gelatina de fresa se empieza a cuajar no hay ningún problema sólo colocamos en agua tibia y ésta estará líquida nuevamente eso sí asegúrate por favor que no esté caliente necesitamos que esté fría para que no derrita la gelatina transparente aquí son aproximadamente dos tazas lo que yo reservé de gelatina y ésta se va a ir al refrigerador por aproximadamente unas cuatro o cinco horas si necesitas este postre express puedes llevar una hora al congelador y después vas a retirar y colocas en el refrigerador otro rato más hasta que haya cuajado por completo y de esta manera tienes tu postre express súper rápido y queda muy muy rico no lo dejes más tiempo porque no quieres que se comience a congelar mira después de unas cuantas horas vamos a desmoldar el postre ya tengo aquí un plato humedecido con un poquito de agua esto siempre lo hago para poder centrar mi gelatina aquí me estaba dando un poquito de trabajo ya que el molde como te das cuenta es un poco alto pero mira ahí ahí está lista y lo que voy a hacer es centrarla el agua ayuda muy bien para poder que quede en el centro para poder hacer que se quede en el centro y ya para finalizar pues le vamos a colocar unas cuantas fresas o dependiendo la fruta de que tú hayas rellenado tu postre amigos gracias por haber llegado al final de esta receta gracias por suscribirse a este canal en youtube rachel román recetas pueden compartirme sus fotos y preparan este postre en mis redes sociales me encuentras también como rachel román recetas yo estoy más que lista para partir este postre ve nada más qué rico quedó la gelatina de fresa está cremosita te invito a que me acompañes a prepararla y comenzamos te doy la bienvenida a rachel román recetas por aquí tenemos tres cuartos de taza de leche puede ser leche entera o también puede ser agua vamos a necesitar dos cucharadas de grenetina bueno en realidad van a ser 30 gramos aproximadamente pues dos cucharadas así colmadas de grenetina y lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar bien y vamos a dejar reposar por unos ocho minutos hasta que se vuelva un puré que se hidrate bien la grenetina para que sea fácil llevar a derretir al horno de microondas agregamos dos tazas de crema también le vamos a agregar toda una lata de leche condensada en realidad la leche condensada va a ser a tu gusto le vas a ir agregando si tú quieres pero yo se la voy a agregar toda ahora voy a poner vainilla una cucharada le agregan al gusto y por supuesto no se les vaya a olvidar agregarle la sal es bien importante porque si no le agregan la sal no quedará igual vamos a mezclar la crema con la leche condensada hasta que se incorpore bien ya las fresas también ya están lavadas y escurridas aquí le voy a agregar media lata de leche evaporada ahorita le voy a ir agregando más voy a ir probando y este postre como mencionaba antes lo van a preparar bien fácil y bien rápido vamos a probarla está deliciosa riquísima le voy a agregar un poquitito más de leche evaporada mezclo bien aquí tengo ya listas las fresas ya están lavadas desinfectadas y vamos a escurrir muy bien ahora lo que estaremos haciendo es ir cortando en trocitos pequeños para ir agregando a la crema aquí tengo tres libras de fresas pero ahorita les voy a decir la cantidad que utilicé en total y también recuerden que pueden cambiar por alguna otra fruta si ya no consiguen fresas o si de repente tienen alguna otra fruta la pueden utilizar también también tenemos redes sociales ahí me puedes compartir los postres que hayas preparado la grenetina también ya está lista la voy a llevar al horno de microondas lleve por unos segundos al microondas la grenetina y ya está completamente disuelta ahora sí está lista para agregarle a la crema que tiene que estar ya perfectamente bien de dulce que quede ligeramente más dulce porque vamos a agregar todavía esta taza de leche con la grenetina y las fresas aquí le iré agregando la grenetina poco a poco en este momento le vamos a agregar las fresas este es el molde que voy a utilizar voy a engrasar porque esta gelatina quedará muy cremosa y agregamos las fresas con crema súper deliciosas esto ya está cuajando así que hay que agregárselas antes de que termine de cuajar y prácticamente es todo lo vamos a llevar al refrigerador por unas tres horas o dejarla durante toda la noche y listo ahorita voy a decorarla porque esta la vamos a desmoldar y listo amigos esa fue la decoración que yo le hice la vamos a llevar al refrigerador por unas cuantas horas y estará lista para desmoldar este como es un molde pues de estos desmontables fácil se va a desprender la gelatina ahí está luego me preguntan cómo se desmolda este tipo de gelatinas bueno así vean nada más qué delicia qué bonito quedó wow necesitamos partirlo para probarlo estará súper cremoso y con un exquisito exquisito sabor en esta ocasión vamos a realizar un postre es una carlota de galletas marías con mango fresas y ron pop queda súper rica bien cremosa y perfecta para esta temporada primeramente vamos a necesitar de jugo de limón son seis onzas y vamos a exprimir los limones verdes o pueden ser amarillos eso sí te recomiendo que no tengan semilla para que cuando llegues a moler pues no amarguen el postre nada más eso asegúrate de que no tenga ninguna semilla cuando ya está listo el jugo de limón lo vamos a reservar y vamos a agregar al vaso de la licuadora una lata de leche evaporada de 12 onzas y una lata de leche condensada de 14 onzas puedes agregar una barrita de queso crema o una taza de crema ácida o una latita de crema en esta ocasión yo estoy agregando una lata de crema es como una taza de crema más o menos o puede ser crema de leche aquí tú puedes elegir y tengo también vainilla que le voy a estar agregando esta es vainilla en gel para que quede más rico este postre y enseguida le agregamos las seis onzas de jugo de limón tiene que ir sin semilla y el ron pop este ingrediente si tú no lo consigues puedes omitirlo y cambiarlo por una taza más de leche bueno por una latita más de leche evaporada si es que no le vas a agregar el ron pop yo le voy a estar agregando una taza de ron pop pero puedes agregarle la leche evaporada puedes cambiar y también le vamos a agregar opcionalmente colorante vegetal amarillo este es completamente opcional o ya dejar el tono que le va a dar el mango y el ron pop le vamos a agregar una taza de pulpa de mango de la fruta que tú quieras agregarle puede ser también fresas y tienen que estar los mangos bien maduros para que estén dulces para que tenga un riquísimo sabor este postre yo voy a utilizar una pieza para agregarle al batido y voy a reservar otro mango para decorar bien puedes también rellenar este postre con trocitos de mango pero en esta ocasión yo la voy a rellenar de fresas ya que tengo muchas fresas y quiero utilizarlas entonces pues antes de que estas pues se hagan feas vamos a utilizarlas para rellenar este delicioso postre entonces mira agregamos al vaso de la licuadora si tienes una licuadora más grande pues agrega ahí verdad para que no se vaya a hacer el tiradero a la hora de llevar a moler y yo si lo voy a agregar un poquitito de colorante vegetal amarillo pero este es opcional y ya vamos a moler bien con esta cantidad de jugo de limón va a espesar mucho ya que luego me dejan en comentarios que no les espesa el batido pero mira solo bate bien y si tiene que espesar también le puedes agregar si quieres un poquitito más de jugo de limón una taza puede ser también mira aquí tengo las galletas de vainilla tú ya sabes cuáles utilizo y si tú consigues de una otra marca igual puedes utilizarlo nada más hay que asegurarnos que sean galletas de vainilla a mí me encanta este postre el rompope le da un sabor tan rico la vainilla con el mango y aparte vamos a rellenar con fruta la de tu preferencia aquí yo le voy a agregar unas rodajas de fresa como te comentaba anteriormente pues tengo muchas fresas entonces quiero aprovecharlas y voy a agregarle a este postre que si tú quieres agregarle únicamente el mango pues si cortas en trocitos pequeños nada más asegúrate que el mango esté maduro que no esté verde para que el postre quede bien rico y en esta ocasión yo le voy a agregar almendras pero puede ser nuez puede ser los frutos secos que tú tengas disponibles o incluso omitir aquí le agregamos un poco más del batido huele delicioso y el sabor aún mejor tenemos que esperar hasta el día de mañana ahorita estoy preparando esta carlota por la noche para que ya el día siguiente podamos probar a ver qué tal nos ha quedado bueno aquí ya está la última capa este postre resulta ser muy rendidor así que puedes utilizar un refractario con capacidad de 3 litros y quedará perfecto ahí entonces ahora vamos a colocar la última capa de fruta para ponerle más galletas y por encima terminar de decorar esto ya será a tu gusto este postre de verdad que queda bien rico es bien fácil es rendidor y que a todos les gusta y perfecto para esta temporada que más queremos súper rico anímense a prepararlo y bueno si llegaste hasta este momento de la receta gracias y déjame invitarte a suscribir a este canal en youtube rachel roman recetas amigos pues es momento de ir decorando nuestro postre que aquí ya le coloco la última capa de galletas y reservamos un poco del batido y nivelamos para que nos quede muy bonita si ustedes hacen este postre me pueden dejar su foto abajito de este video y aquí es momento de ponerse creativo yo sé que a ustedes les quedan muy bonitas las decoraciones únicamente vamos a colocar trocitos de mango bien puedes rellenar el postre con únicamente trozos de mango y quitar las fresas y ya voy a espolvorear aquí unas almendras que igual puede ser nuez este postre se va al refrigerador por 5 horas o déjalo durante toda la noche para que esté listísimo para partir y poder servir de verdad que no se van a arrepentir si preparan este postre súper fácil rendedor fresco y riquísimo y si ya no consiguen el mango pueden cambiar por alguna otra fruta el chiste es que ustedes por favor preparen su postre su carlota ya sea de mango de fresas o de la fruta que ustedes consigan vamos a realizar esta gelatina de dos ingredientes sabor chocolate ya que me ha pedido mucho que preparemos gelatinas de leche pero sin utilizar los sobres de gelatina los invito a que me acompañen y comenzamos bueno para esta receta únicamente son dos ingredientes leche de chocolate y grenetina no es lo mismo grenetina que estos sobres de gelatina que muchas veces me han preguntado ustedes si pueden utilizarlas para esta receta no, tenemos que conseguir la grenetina que viene así que es para los postres, para las gelatinas entonces grenetina sin sabor o gelatina sin sabor vamos a necesitar 8 tazas de líquido y 3 cucharadas soperas de grenetina que es lo que vamos a hacer, esta leche se necesita a temperatura ambiente con 2, 3 cucharadas soperas y lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar bien y vamos a esperar a que se hidrate para llevar a baño amarilla o también para llevar al horno de microondas cuando tenemos esta consistencia está lista y vamos a llevar al horno de microondas encendemos por unos segunditos nada más y mezclamos hasta que quede líquida engrasamos un molde para que no se pegue la gelatina sea fácil desmoldarla si tú quieres hacer esta gelatina con un mejor sabor se le agregará una pizca de sal una cucharada de vainilla y leche condensada al gusto pero si nada más la quieres de dos ingredientes así, así está lista ya nada más le vamos a agregar la grenetina ya la tengo aquí lista, ya la llevé a derretir si te está costando trabajo derretir le puedes agregar un poquito más de leche pero utiliza una taza más grande porque luego da un poco de trabajo entonces yo sí le voy a agregar una cucharada de vainilla para que tenga más sabor pero esta gelatina es de dos ingredientes prácticamente una pizca de sal agregamos la leche condensada al gusto mezclamos bien junto con la vainilla y la sal aquí vamos a probar antes de agregar la grenetina hay que probar yo le agregué dos cucharadas de vainilla una pizca de sal generosa leche condensada porque esta leche no viene muy dulce hay una leche que si viene un poquito más dulce y que es leche entera pero ustedes compren la de su preferencia le agregué como media lata de leche condensada porque esa le dio mucho sabor le vamos a agregar sin dejar de mover poco a poco con mucho cuidado vamos a ir agregando para no hacer el reguero aquí esta la van a llevar hasta que cuaje ya está lista mi gelatina después de unas horas y quedó bien cremosa la vamos a desmoldar voy a despegar de las orillas solamente un poquito de agua por todo el plato vamos a girar aquí está dando un poquito de trabajo de desmoldar porque está bien cremosa quedó muy cremosa solo con la leche condensada bueno ya se escuchó que cayó y guau qué bonita ha quedado esta gelatina solamente tratamos de centrarla y aquí tengo fresas que podemos utilizar para decorar podemos colocarle unas fresas para que se vea muy bonita nuestra gelatina y la decoración pues ya es al gusto vean qué bonita quedó nuestra gelatina y con bien poquitos ingredientes aquí tenemos la primer rebanada de gelatina de chocolate vamos a probar vamos a probar y vean cómo está cremosita tiene una consistencia bastante buena y vamos a ver qué tal quedó está bien rica prepárenla así como yo la preparé con la leche condensada la pizca de sal y la vainilla porque le aportó bastante sabor está deliciosa gracias por suscribirse también a este canal en youtube Rachel Roman recetas cuídense mucho y hasta la próxima qué otro sabor de gelatina les gustaría que preparemos los leo adiós